Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo destacar las historias de Facebook? Y para poder hacer eso posible, es muy fácil. Simplemente tienen que seguir estos pasos. Si ustedes no cuentan con Facebook por el momento, o pues no la han actualizado todavía, no se olviden de hacerlo directamente en iOS, en la parte del App Store. Y pues, si es que ya se encuentran ustedes en Android, simplemente tendrán que buscar Google Play Store para poder descargar o ya simplemente actualizarla. Dicho esto, vamos a abrir la aplicación, la cual se encuentra aquí. Y como podemos ver, nos encontramos en este momento en la parte principal de su interfaz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. En la parte inferior, nos vamos a enfocar en el menú para luego dirigirnos a nuestro perfil. Luego de ello, pues, en la parte de acá abajo, si deslizamos un poco, podemos ver esto. Aquí tenemos donde nos dice, abajo donde hubo información, nos sale nueva y una parte de Hard Rock. Este de aquí es una historia que yo ya destaque. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Muy fácil. Aquí tenemos la parte de nueva. Simplemente hacemos clic en ella y aquí elegimos algún archivo, pues, que queramos compartir. Le damos a este de aquí y le damos a siguiente. Como podemos ver, aquí ya estamos en la parte de la portada. Es decir, que si ustedes tienen más fotos, van a elegir una la cual represente a todo esto de aquí, de las cuales quieren destacar. Entonces, le vamos a poner un título, podemos poner emojis, incluso podemos poner, pues, descripciones. Vamos a ponerle estas gafitas de aquí. Le damos OK. Luego de ello le damos a listo. Esperamos un segundo hasta que cargue la imagen. Y, pues, listo. Ya se ha publicado nuestra historia destacada en Facebook. Simplemente la abrimos, la vemos, y, pues, como pueden ver, tal cual como les dije, hace un momento. Y así mismo, obviamente, lo pueden editar sin ningún tipo de problema. Y, pues, eso ha sido todo por hoy. Si tienen algún duda o comentario, pueden dejármelo aquí en la descripción de este video. Será un placer ayudarles. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Gracias.